Este tema se comentó con los dirigentes de los partidos políticos, se comentó en diciembre y se comentó en enero nuevamente. La postura que asumieron ahora es completamente extraña, es absolutamente contradictoria con la postura que habían tenido y no tiene más que una motivación política de coyuntura. Con la reforma que se hizo, alcanza perfectamente bien para que el Instituto le entregue las prerrogativas a los partidos políticos. Es más, la entrega de las prerrogativas a los partidos políticos sí es una obligación constitucional del Instituto. Que el Instituto se gaste en su burocracia interna mil millones de pesos no es una obligación constitucional. Yo ponía un ejemplo en estos días de cómo es posible que la Procuraduría Social tiene 240 millones de pesos de presupuesto al año y con eso entrega presupuesto para remozar, remodelar, hacer obra mayor, menor y mediana en las unidades habitacionales, en cientos de unidades habitacionales y además le alcanza para su propia estructura interna. Y el órgano electoral, que no tiene que hacer nada de obra pública de ningún tipo, no le alcanzan mil millones de pesos, no le alcanzan mil millones de pesos para sostener a su burocracia interna, algo malo está pasando ahí. Pero con la reforma que se hizo, que es una reforma muy atinada, con eso se van a liberar más o menos unos 50 millones de pesos. ¿Qué tanto afecta? Pues es como el 3% del presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sí es importante poner un límite al gasto superfluo que se realiza en este tipo de instancias y ellos tienen el presupuesto para pagarles sus prerrogativas a los partidos y para su propia operatividad interna en un año no electoral. Tienen recursos suficientes y hasta les sobran. Y con eso también quiero señalar que el gobierno de la ciudad no va a dar ampliaciones presupuestales al Instituto. Que no nos digan con que sólo presupuestaron hasta septiembre. No, ellos tienen que presupuestar todo el año con el recurso que les aprobó el Congreso Local de la Ciudad de México, que es el órgano que tiene la facultad de aprobar el presupuesto. Entonces, ellos ya tienen su presupuesto que garanticen las prerrogativas de los partidos y que con el resto realicen sus propias actividades cotidianas.